Postularte como candidato a los cuerpos colegiados de Uniminuto es muy fácil. Ingresa a elecciones.uniminuto.edu Selecciona el rol que cumples en Uniminuto, estudiante, profesor, graduado, decano o director de centro regional. Diligencia el formulario con tus datos personales. Selecciona la sede a la que perteneces o en la que te graduaste. Selecciona el cuerpo colegiado al que aspiras. Recuerda que los consejos generales toman decisiones que involucran a todas las sedes de Uniminuto en el país, mientras que los consejos o comités de sede solo intervienen en los asuntos locales. Termina de diligenciar el formulario con tus datos personales. Si no recuerdas tu correo electrónico institucional, ingresa a Clic aquí para recordarlo y a continuación se abrirá una ventana como la que ves en pantalla. Digita tu ID de Génesis e inmediatamente aparecerá tu información de usuario. Relaciona un correo electrónico alternativo y finaliza escribiendo una pequeña reseña respondiendo a la pregunta ¿Quién eres? Adjunta tu fotografía y tipo de documento. Lee y decide si aceptas los términos y condiciones. Autoriza darle tratamiento a los datos personales que registraste en el formulario. Finalmente envía tu postulación. El 28 de marzo sabrás si tu candidatura ha sido aceptada.